¡Luca, marca y borde! ¡Trispe y chanel! ¡Trispe y chanel! ¡Luca, marca, borde! ¡A más de un maldito! ¡Trispe y chanel! ¡Yo hoy bandas! ¡Yo hoy bandas! ¡Yo hoy bandas! ¡Marca, os viene aquí! ¡El partido! ¡Hoy senato! ¡Luca! ¡Eto a manos! ¡Luca! ¡A ochi! ¡Luca! ¡Iso de ponte! ¡Luca! ¡Pongo, bóndor! ¡Luca! ¡Pieks, hachinar! ¡Luca! ¡Más en bae! ¡Luca! ¡Porto de bae! ¡Luca! ¡Mabib bae! ¡Luca! ¡Eto en bae! ¡Luca! ¡Eto a ese be! ¡Luca! ¡Unda a ne! ¡Luca! ¡Mácteo, mácteo, mácteo! ¡A no é a forto! ¡A no é a forto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!